Buenos días, buenos días. Estamos en Monistrol. Vamos a hacer el camino de Monistrol a San Geronimo. Chino Chano. Tenía yo ganas ya de hacer desde Monistrol. Siempre lo hacemos desde arriba, desde el aparcamiento de Montserrat y para arriba. Hoy, cerca de 7 kilómetros de subida y 7 de bajada, con unos 1.100, 1.200 positivos. O sea, que vamos al lío. Venga, chavales. Hace un día espectacular. Guapísimo. Todo lo que sean adversidades, bienvenidas sean. Topida. Mirad qué vista. Espectacular. A ver si se puede apreciar, que no lo sé. ¿Se ve la montaña ahí? La inclinación. Increíble. Vamos, vamos. Venga, chavales. Vamos. Venga, venga, venga. Venga, váysemos. Venga. Havéis visto revistas. Tengo que compártelo con todos vosotros. mirad allí como se funden las lluvias con sol espectacular increíble, a ver si un día coincidimos aquí hombre, subimos eh que bonito venga luchadores, seguimos subiendo, yo iré grabando cosas así espectaculares que vaya viendo para compartir las lluvias ¿vale? vamos, va vamos, vamos, vamos vamos a tope vamos, vamos, bien, bien, bien mirad, mirad que paisaje anda que no caminillos vamos 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 vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos arriba de la manche arriba de la manche esto de aquí arriba es normalmente donde aparcan los autobuses, los turistas y demás a la estación del tram venga, seguimos ya estaremos en el monasterio, en las escaleras ¿veis? estamos aquí en la cremallera en el ponedular pero de aquí, justo al lado hay una fuente cogemos lo que es el camino de San Jose bueno, pues ya hemos comenzado con las escaleras tenemos siempre sano y a disfrutar del día y a la compañía bueno, entreno hoy para cargar piernas de cara a la Valle de la Tray mira, mira pues así tres mil cuatrocientos diecisiete más o menos ¿cómo vais? genial a toque con ganas de subir ya para arriba que si subes para abajo lo patentamos bueno mirad que sorpresa ¿lo veis? se está mirando porque han pasado por ahí unas personas a ver si lo veis bien ahora se respondió mira cómo sube mira, mira mira qué bonito chulo, ¿eh? oh, qué asco guapo, ¿eh? oh vamos, chavales vamos venga, bísel bueno, chavales Seguimos, queda muy poquito, y esto ya lo tenemos, al Saki ven llegar, queda muy poquito. Ahora, aquí en la sombrita, divinamente, guapamente, venga, venga, aquí es viernes, fin de semana a tope, eh, vamos, va, vale, veis, 25 minutos, mentira, ni caso, en 10-15, paso ligero, pim, pam, pim, pam, pim, pam, los tenemos hechos. Sí. 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 Ah. Baby. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado el video. Os hagáis un poquito la idea. Recordaros de darle un like y suscribiros. Venga, va. Así voy metiendo vidillas. Estoy metiendo videos y voy haciendo rutas y entrenamientos nuevos. Venga, hasta luego. Que me hostios. ¡Ah, mirad a quién me he encontrado! ¡Mirad a quién me he encontrado yo! Es una máquina. Es un crack. Yo bajando y ella subiendo. Fijaros que ella iba más rápido. Subiendo que yo bajando. No, eso es mentira porque no me ha visto. Lo hemos cruzado justo cuando los cachos tocamos de cabeza. Yo tenía ganas de entrenar con ella. Nos la encontramos siempre en las carreras de los años. Para mí, admirable. Una pasada, tía. Pero ya no solo como corredoras, como personas. Porque es una pasada. También lo tienes, ¿no? Bueno, tú, ¿eh? Nos vamos viendo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!